Tu mujer bonita Dime lo que hiciste dentro de mi corazón Que lo tienes palpitándote Como un loco anda buscándote Y mi mente está pensándote En tus ojos de color café Quizá fueron los besos Que me diste aquella vez Tal vez fueron tus manos Cuando me tocas la piel Quizá fueron tus sueños Cuando me los dejas ver Tal vez Dios te hizo para mí Eso yo nunca lo sabré Y solo déjame Si tú mi amor no quieres Solo déjame Que pongan tu maldito amor Para olvidarte Ya habrá mucho tequila Para embriagarse Pensando en todo tu amor Y si tú a mí me quieres Solo déjame Tomarte de la mano Y caminar toda la vida Junto a ti Quiero ser tu caballero Contigo siempre sincero Porque solo a ti te quiero Pero eres mi vida Eres mi amor Dime claro que tú quieres Que lo dejo todo Y me pongo pa' ti Tu mirada no me mete Yo sé que conmigo Tú eres muy feliz Este amor es uno en un millón Ya te di todo mi corazón Ya me demostraste En todo tu amor Y olvidarte Si que está cabrón Quizá fueron los besos Que me diste aquella vez Tal vez fueron tus manos Cuando me tocas la piel Quizá fueron tus sueños Cuando me los dejas ver Tal vez Dios te hizo para mí Eso yo nunca lo sabré Dime tú Cómo le hago yo Para ser feliz No te tengo aquí Borracho estoy De amor por ti ¿Para qué te voy a mentir? Mi cuerpo extraña tu querer Y el aroma de toda tu piel Conmigo la pasas muy bien Nos vamos pa'l party No importa con quién Me dices que me amas Con toda tu piel Si no estás conmigo Me llamas al cel Me gustan tus ojos Me gusta tu piel Me gustan tus piernas Me gusta tu ser Me gusta tu cuerpo Se mueve muy bien Los patos me envidian Te quieren temer No entiendo lo que fue No me explico el por qué En qué momento sucedió Creo que me enamoró No me di cuenta de lo que pasó Toda su belleza me deslumbró Yo no sé Cómo fue Ni el por qué Tu mujer bonita Dime lo que hiciste Dentro de mi corazón Que lo tienes palpitándote Como un loco anda buscándote Y mi mente está pensándote En tus ojos de color café Quizá fueron los besos Que me diste aquella vez Tal vez fueron tus manos Cuando me tocas la piel Quizá fueron tus sueños Cuando me los dejas ver Tal vez Dios te hizo para mí Eso yo nunca lo sabré No entiendo lo que fue No me explico el por qué En qué momento sucedió Creo que me enamoró No me di cuenta de lo que pasó Toda su belleza me deslumbró Yo no sé Cómo fue Ni el por qué Y solo Déjame Si tú mi amor no quieres Solo déjame Que pongan tu maldito amor Para olvidarte Que habrá mucho tequila Para embriagarse Pensando en todo tu amor Y si tú a mí me quieres Solo déjame Tomarte de la mano Y caminar toda la vida Junto a ti Quiero ser tu caballero Contigo siempre sincero Porque solo a ti te quiero Eres mi vida Eres mi amor Es Mauricio Cuevas Desde el Cuartito Feo ¡Suscríbete al canal!